Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome del gato atrapado en la ventana. Es un síndrome que últimamente está apareciendo mucho en nuestra consulta de urgencias y vamos a comentar un poquito de qué se trata y cómo podemos hacer en el caso de que nuestro gatito se quede atrapado en una ventana. Este es un síndrome que se caracteriza por una parálisis traumática de las extremidades posteriores de nuestro gatito cuando se queda atrapado en una ventana oscilovatiente en el hueco que queda en forma de V entre la ventana y el suelo. Como consecuencia se produce una parálisis de las extremidades posteriores debido a una miopatía isquémica. ¿Esto qué es? Esto significa que nuestro gatito al quedarse atrapado, la sangre que llega a las extremidades posteriores desde los vasos toracolumbares no es capaz de llegar en la cantidad que necesita y por tanto se genera un daño en la musculatura de los miembros posteriores generando problemas de movilidad, de bajada de la temperatura en las extremidades, bajada de la temperatura corporal e incluso una parálisis respiratoria en algunos de los peores casos. ¿Qué debemos hacer si nuestro gatito se queda atrapado en una ventana? Bueno, como primera medida, lo primero que tenemos que hacer en casa es tratar de mantener la calma en la medida de lo posible. Nuestro gatito va a estar muy nervioso y en muchos casos va a producirse mayores lesiones si el grado de estrés del animal aumenta. Por lo tanto mantener la calma es una de las cosas de mayor importancia en estos casos. Cuando veamos a nuestro gatito atrapado hay que intentar liberarlo sin hacer movimientos bruscos y que puedan llegar a generar mayores lesiones en la columna y complicarnos más el cuadro. Una vez que lo hayamos liberado debemos de intentar evaluar si es capaz o no es capaz de andar nuestro gatito y llamar con la mayor urgencia posible a nuestro centro veterinario para que puedan preparar nuestra llegada. Para acabar, durante el traslado a la clínica deberemos llevar a nuestro gatito tratando de intentar evitar la medida de lo posible movimientos bruscos y proporcionando un ambiente lo más confortable posible para el viaje a nuestro centro veterinario. Una vez llegados a nuestro centro veterinario de urgencias, nuestro veterinario lo que va a intentar hacer es hacer una evaluación de los riesgos vitales que puedan ocasionar un peligro inminente a nuestro animal y tratar de poner remedio. Por ejemplo, en el caso de que haya una parálisis respiratoria o en el que haya un excesivo dolor o incluso un estado de agitación elevado, tratar de calmarlo con algo de sedación. Una vez que nuestro paciente esté estabilizado, el veterinario deberá realizar una serie de exámenes físicos, neurológicos y va a ser de vital importancia una historia bien detallada incluyendo el último momento en el que el profetario haya tenido contacto con el animal ya que va a ser de vital importancia para elaborar un plan terapéutico y un pronóstico. Una vez que tenemos toda esta información, realizaremos pruebas como radiografías de tórax y abdomen para evaluar posibles daños óseos producidos en la columna vertebral, así como análisis de sangre para evaluar el grado de afección de la musculatura por la falta de riesgo sanguíneo. Con todas estas pruebas, el veterinario será capaz de emitir un diagnóstico y asimismo elaborar un plan terapéutico que será en mayor o menor medida relacionado con el grado de afección que tenga nuestro gato y por tanto emitir un pronóstico para informar al propietario. ¿Qué evolución cabe esperar en estos casos? Bueno, pues la evolución va a ir un poco en función del grado de afección neurológica que presente el paciente así como de la rapidez con la que lleguemos a nuestro centro veterinario. Nuestro veterinario va a ser capaz de elaborar un plan terapéutico que irá desde una alta ambulatoria con medicación para casa en los casos más o menos graves hasta una hospitalización que suele durar entre los 2 y los 15 días en función del grado de afección neurológica y vital del paciente. En general, más de la mitad de los casos que se presentan en consulta de urgencias suelen sobrevivir y no obstante tenemos que tener en cuenta que derivado de la falta de riego a todo lo que es la parte posterior del abdomen puede haber complicaciones secundarias como problemas renales, problemas pancreáticos y otra serie de afecciones por falta de sangre oxigenada en los órganos abdominales que pueden complicar nuestro cuadro y agravar el pronóstico de nuestro gatito. A modo de resumen, se trata de una patología que requiere una urgencia en todos y cada uno de los casos que el grado de afección va a ser lo que va a marcar que nuestro gatito pueda salir mejor o peor si tenemos un accidente de este tipo, debemos de mantener la calma en todo momento acudir a nuestro veterinario de urgencia y dentro de la valoración que nos haga el veterinario tratar de hacer el mejor plan terapéutico posible. Para poder prevenir este tipo de accidentes es importante que cuando tengamos una ventana abierta en casa estemos pendientes un poco de nuestro gatito y de lo que está haciendo. Son animales que les gusta mucho cazar, jugar e incluso el mayor de los descuidos puede generar que un gatito se quede en una ventana atrapado. En el caso de que pasara, siempre mantenemos la calma, hay que llamar a nuestro veterinario lo antes posible y acercarnos con la mayor urgencia posible. ¿Cómo podemos evitar que aparezcan este tipo de accidentes? En casa debemos de estar muy pendientes de nuestro gatito cuando tengamos una ventana abierta y sobre todo cuando vayamos a salir a la calle, tratar de o bien cerrar todas las ventanas o limitar el acceso de nuestro gatito a habitaciones o sitios donde pueda haber ventanas abiertas que generen el problema. Si con todo esto en algún momento ocurre un accidente y nuestro gatito se queda atrapado en una ventana recordad bien porque es muy importante mantener la calma, tratar de no realizar movimientos bruscos al sacarlo de la ventana y acudir a nuestro veterinario de urgencia lo antes posible. Gracias por ver el video.